Tú estás siempre en mí, pienso en mí y amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide? Si estás tú, siempre tú, tú, siempre viviente Tú estás siempre viviente, pienso en mí y amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide? Si estás tú, siempre tú, 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 siempre viviente No sé, no sé, no encuentro nada, la solución, no sé, cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo lo sé, cómo te olvido Siempre viviente Tú estás siempre viviente ¿Cómo hiciste tú para olvidarte? Ayúdame a olvidar, en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre viviente ¿Qué puedo hacer? No sé, no encuentro nada, la solución No sé, cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte, yo quiero olvidarte Y yo lo sé Y yo lo sé, cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Y yo creo en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Siempre en mi mente Cómo te olvido Gracias por ver el video